Ahorita, bueno, el paciente ahorita está estable, digamos que está con ventilador mecánico pero que ya no ha avanzado más la enfermedad y esperemos que responda con la terapia de la inmunoglobulina. La médico especialista del hospital regional se refiere al paciente de iniciales VND, internado en UCI por padecer la enfermedad Guillain-Barré, epidemia que ha afectado a varias personas en la libertad. El paciente sobrevive gracias a un ventilador mecánico y cinco ampollas diarias, cuyo valor unitario supera los mil soles. Sin embargo, pese a que la Gerencia Regional de Salud declaró alerta epidemiológica en toda la región, increíblemente el referido nosocomio no cuenta con medicamentos propios. Ha tenido que prestar, situación que preocupa al director. Nosotros siempre necesitamos y obviamente si hubiera un rebrote mayor es mayor la necesidad y obviamente son vidas que tiene que salvaguardarse. Por eso me he pedido a que se sea mucho más ágil la parte administrativa a nivel nacional. ¿Pero cómo se contrae esta enfermedad que progresivamente paraliza el cuerpo? Esa pregunta aún no tiene respuesta. Sin embargo, la esposa del paciente procedente de Pataz tiene esta explicación. Él fue pretexto que metió sus manitos al agua. En la mañana, a las cuatro de la mañana, metió sus manitos al agua y empezó a hinchucercerse el cuerpo. Esa fue la solución que él hinchucerció todo el cuerpo, nada más. Evitar las infecciones virales, ¿no? Resfríos, diarreas, contacto con los zancudos, ¿no? Ya lo sabe, tome sus precauciones. En cuanto al paciente del hospital regional, cuyo diagnóstico refiere que se ha neutralizado el avance de la enfermedad, la esposa del enfermo por momentos pierde las esperanzas y ha solicitado retirarlo del nosocomio. Eso yo dudo, digo, quizás yo estoy gasto y gasto, que de mañana pasado me digan ya se murió. Eso es la duda, pero yo rato quiero retirarlo así, que lo saquen en la manguera y hacerme yo responsable de llevarlo, o sea, con dos condiciones quiero sacarlo. Yo la verdad, porque yo soy pobre, yo no tengo, a veces me mandan para comprar medicina de la calle, yo no tengo. Yo la verdad, porque yo soy pobre, yo no tengo, a veces me mandan para comprar medicina de la calle.